Instrumental Uno, dos, tres, cuatro Versos, tres, cuatro Versos, tres, cuatro Jehová es el Señor Jehová es el Dios de los dioses Decapitulado al agrón De los milis teus Cortándole al lado un mar Jehová, Jehová, Jehová Subetón, tres, cuatro Decapitulado al agrón Versos, tres, cuatro Va fuerte, fuerte va, grande, grande, grande es Jehová, fuerte, fuerte, talente es Jehová. 3, 2, 3, 4, así como María, hermana de Arón, tomando su bandera. 3, 2, 3, 4, así como María, hermana de Arón, tomando su bandera. 3, 2, 3, 4, así como María, hermana de Arón, tomando su bandera. 3, 2, 3, 4, así como María, hermana de Arón, tomando su bandera.